Y ahora vamos a noticias de Latinoamérica, Eduardo Luis Pandulo, buenos días, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal Oscar? Un gusto observarte y a todos los amigos ahí en Australia y en el mundo entero, por supuesto. Bueno, vamos primero a la noticia de Argentina. Aquí han disminuido un poco los contagios, estamos en, para nosotros en menos, han disminuido, estamos en alrededor de 300, 400 fallecimientos por día. Estábamos, recordemos, en 700, con lo cual se han abierto algunas actividades, se van abriendo poco a poco, por ejemplo, los restaurantes pueden funcionar hasta las 23 horas, los fines de semana hasta las 24. Se trata de seguir insistiendo con el uso del barbijo y con una vacunación intensa a toda velocidad con lo que hay, es decir, hay AstraZeneca, hay Sinopharm y viene la moderna ahora para los menores de edad a partir de los 12 años. Faltan las segundas dosis de la Sputnik, estamos esperando, están vacunando a personas de 73, 74 años, pero todavía falta, faltan varios millones y la Argentina ha comenzado a fabricar esas segundas dosis. Ha llegado la materia prima, pero por lo menos hasta dentro de 15, 20 días no van a existir esas segundas dosis. Se espera que esté. Claro que vienen las elecciones y por eso la velocidad se ha incrementado, van a llegar 3.500.000 unidades de Pfizer, donada por Estados Unidos, sin cargo, mientras el presidente de Rusia, Putin, dice que él las vendió a 10 dólares cada una, pero claro, primero tiene que vacunar a su gente, que antes no quería vacunarse en Rusia y ahora han decidido hacerlo. De manera que tenemos menos contagios, mucho más que lo que tienen ustedes, pero han comenzado a abrirse algunas actividades porque la situación económica no da para más. Hay negocios cerrados, miles de pymes que han bajado la persiana, gente que ha perdido su empleo, consecuentemente, y bueno, una actividad muy deprimida a esta hora que intenta reacomodarse a partir de este momento y esperando por la variante Delta, que todavía no ha aparecido en gran número aquí en la Argentina, muy poquitos casos de eso. Sí, eso es lo que nos está acosando a nosotros, la variante Delta, que se esparce mucho más rápido. Pero bueno, veamos si se puede contener, veamos si se puede contener. Pasemos a otras cosas, por allí, por Latinoamérica, me enteré que Argentina tiene un problema con un buque que se cruzó también por algún canal, y también me enteré que Perú tiene problemas por allí. Efectivamente, el buque ha quedado atravesado frente al río de la Plata, de manera que los buques que vienen desde más al norte no pueden llegar hasta el puerto de Buenos Aires ni de Bahía Blanca tampoco, de manera que estamos en un problema similar a lo que pasó en el canal de Suecia, ese es el tema. En el tema del coronavirus, Perú tiene muchos problemas, muchos muertos, muchas bajas. Brasil, bueno, ha mantenido casi una constante, aunque está vacunando ahora. Y la situación política más importante es la asunción del presidente Castillo en el Perú, la sesión del Congreso Constituyente en Chile, donde ha ganado la izquierda, y tiene como iniciativa u objetivo formar una república plurinacional, como Bolivia, por ejemplo, donde coexistan las nacionalidades indígenas de distintas etnias, y bueno, hacer toda una reconfiguración jurídica de la organización del país, que recordemos tenía la constitución de la época de Pinochet todavía, ¿no? Claro. ¿Está muy callada la información desde Paraguay, por ejemplo, Brasil? ¿Brasil ha avanzado en algo o sigue en una situación desastrosa como estaba antes? Brasil tiene un poco menos de contagio, porque, repito, están vacunando, reaccionaron un poco tarde, pero están vacunando. Paraguay tiene muchos problemas, tiene muchas bajas, pero no hay mucha información con respecto a esto. Es más, en la Argentina, yo no digo que se esconde la información, pero se ha aflojado un poco con respecto a esto, pero estamos ya por los 105.000 muertos aproximadamente. Se aspira a que esto, que ha disminuido considerablemente, a partir de la vacunación. Por eso, la mayoría de las víctimas son gente joven que no estaba vacunada. Bueno, ahora está llegando la vacunación y no ha dejado de estar en colapso el tema referido al sector de camas UTI, de terapia intensiva, en los prestadores sanatoriales, ¿no? ¿Y en general cómo se encuentra la población? ¿Ya se encuentra más relajada saliendo del lockdown de las cuarentenas o realmente sigue con este trauma psicológico que tenemos todos, de estar encerrados? Sí, hay un trauma psicológico. Han aumentado considerablemente las consultas a los psicólogos, a los psiquiatras, además de los problemas económicos, aquellos que no lo tienen, que son los menos, también tienen el problema de no relacionarse, de no poder haber visto a sus familiares, de no festejar su cumpleaños. Bueno, cosa que ha cambiado ahora porque a partir de la semana pasada se pueden hacer reuniones de hasta 10 personas, se puede salir hasta esa hora que te dije yo, hasta las 23 aproximadamente, y también se pueden empezar a hacer algunas reuniones sociales. El problema es la gente joven que hace reuniones clandestinas. Yo hablo con familiares que tengo en España también y me dicen que sucede exactamente lo mismo, que han comenzado a restringir nuevamente y que Cataluña, por ejemplo, es el lugar de más contagio de Europa. El lugar de más contagio de Europa es la zona de la región catalana, ¿no? Pero aquí, bueno, parecería que todo va causándose a través del aumento de la vacunación que se está produciendo en Argentina, ¿no? Exactamente, y debemos recalcar que ahora se vacuna a los jóvenes, cosa que en el comienzo de la pandemia los jóvenes parecían indemnes, ahora realmente necesitan porque aquí tenemos jóvenes infectados en los colegios, cosa que las clases aquí en este estado van a comenzar en los años 12, o sea, los que serían en algunos países de Latinoamérica, quinto año al final de la escuela secundaria. Los chicos, los más pequeños, continúan todavía trabajando online, cosa que no da ningún resultado positivo, pero no queda otra solución. Y el punto es que los jóvenes necesitan ser vacunados. Sí, 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 la interrelación y la sociabilización son incitas al ser humano. El ser humano, además de animal político, es animal social, necesitamos relacionarnos, y todo esto se extraña, nos pone de mal humor, ha terminado con muchas relaciones matrimoniales o de pareja, por esa convivencia forzada que se produce casi durante 24 horas, pero bueno, ya eso ha terminado, comienzan a hacerse algunas reuniones sociales y nosotros, por lo nuestro, hemos tratado de mantener nuestra actividad en los dos o tres lugares donde estamos, ¿no? Desde Latinoamérica, las noticias traídas por Eduardo Luis Pandulo. Eduardo, muchísimas gracias, nos encontramos la semana próxima. Muchísimo gusto, chau, un abrazo, querido Oscar, un saludo para todos, chau.